Que me quiten y me pongan a esta línea, que te guida, que te guida, mira quien no mira, ya han sacado la rima repetida, hijo de puta, esto es lo que hacemos si lo calculan mi luta, es lo que hacemos en mi barrio, en esta tarde la calle se va a follar al escenario, es que me quiten el sasco y que venga el chico, esto es lo que hacemos primo, esto es lo que hacemos, suena serio, si el quiero en este mes a ti te ha ganado más veces que tus nervios, que te calles chupapolla, esta es la mierda, no se si yo lo comprendo, que me mires con esta cara, que quieres más, vais a cobrarme el sasco que uve de Blas, como me llega la barba hasta el techo, tengo el estilo dentro, vivo en barbecho, cañate la puta boca, estas comiendo techo, si quieres yo te puedo reventar, y eso es como salgo contra ti, hijo de puta mentiroso, eres un chivato, morirás en el foso, si, me toca contra el Luis Saker, hubo un día que te gané dos veces seguidas en este parque, la última, el carro a ti te daña y tu eres el tonto que le leo pasta a media España, ya he ganado, si ya lo se, antes de empezar ya no sabía, chupapollas, eso se llama improvisar, que queme fuerza, esto es lo que hacemos, da la vuelta, de que 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 te calle, ayer ganaste, pero en elicante yo soy el mejor en calle, si, si, cállate loco, que es lo que suelto hermano, que tu rap me chabe a poco loco, de que que habla, esto es un cuento, me manda al cementerio y hoy se levantan los muertos, no se si lo pilla, no eres Ronaldinho, eres Gravesen portiéndose la rabilla, tiene un pelo de plástico, y para poder chuparse la subida seco y todo, eres prórroga, va a ganar la tómbola loco, tu no eres prórroga, pareces un pro drogas, hermano, que yo voy de más, pero tu vas demasiado, que te pasa, no lo entiendo, rapea y parece que se está encendiendo, para a veces bien, que a veces te sienta bien en el cuerpo, esto es un intento, me toca contra el Seiko, y yo creo que él tiene un 4 de promedio, pero lo que hacemos hermano, este es el rinche bro, y que a la gente le mola como lo tira, eso si que es un misterio, porque rapea como el chifo, ese es un junkie, llévate cuidao que se han levantado los zombies, pero lo que hacemos hermano, comió tu una mierda, han venido aquí a vacilarme, caras, y si, es el Seiko, dice que se mete, y si se mete no duerme más en un mes y medio, hermano, que rapea, igual que el Kiro, pero es malo, que el Kiro, pero es hippie, esto te lo regalo hermano, que eres un friki, un hippie, yo subo el slalom, eres el eslabón perdido, medio hombre, medio mono, y encima hueles tomás, el chaval tiene miseria, y hace snow, se tira por la pista verde con rodillera, que no te enteras, que no te enteras, loco salta, loco salta, no te metas en esta sierra, si no te cae una balanza, yo sé, no, no, entínle, yo loco, que no me he enterado bien, mira quien vuelve, loco, si son los niños del puente, tú quieres joderle, loco pente, que es que, luego verás los mil cerres dos cerjes en tu vientre, yo loco, si se me va la lengua me da igual, esto es lo que hacemos, tú ten nervios, no chichi, te tiemblan las piernas, loco vete ya de aquí, ya ha venido el niño de la selva, Yo, que bueno que eres loco, es lo que hacemos hermano, te vas a comer mis mocos Si, no puedes joderme, estás mi trampa, soy un toro y voy a clavar el estoque en tu espalda Que tengo todo lo que te falta Y si quieres joderme, tienes atraso, está de payaso Y te voy a dar en la cara una tarta Eh, loco, ni me ladres, eh, loco, ni me ladres Que lo que más me jode es que los niños pequeñitos digan que no tengo futuro Yo tengo un sobre y a él se lo pagan todos sus padres Eh, se trata de tirarle diferente, loco, dale, loco, dale No sueltes todos los chistes para subnormales Aquí se trata de rapear, lo demás no vale Claro, loco, te doy por el culo, la cantera del Madrid solo gana en la Super 21, loco Que cuando vienen los mayores toman a los nenes y se los toman de desayuno Loco, que lo consumo yo solo Eh, golpes de sumo, hace el mongolo, sí, cuando está rapeando El mago, no, nombre es el nombre de Cardos en mano Me toca otra vez contra el puto tonto este Y me han traído este porque no tenían otro para traerme Yo Tú tienes bien, André, llévate cuidao para domingo, miro es viernes Tú sientes por dentro, colores las sienes Es el puto Cardos quien firma en los andenes Tú no te mantienes ni un bien, dime quién viene El nene de CBD Un puto alien, sabes que te suelto, es muy fácil Es el puto Cardos, tú estás crazy Yo, me toca contra el Luis Saker, me gusta la mer de mi bate You know me Bro, 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 el puto Cardos rapea En la improvisación, tú tienes flow, pero no me has dicho nada Yo, pura carcajada, get loud, get loud, ok Tú get loud, tienes que tener suerte Tú tienes laz, el puto Cardos rapea, yo sigo en Yetla ¡Uf! Ya, ya, pues, si es privado, sabes lo que suelto, hermano Tú estás acabado Ah, primo, solo la pintas, esto me encanta Tú vas a caer en mis trampas Tú llevas tu moto, pero yo tengo tus piantas Métete en la puñalá, a ver qué pasa No, padre, eres tú malo, tira ya pa' la cama Yo soy un reptiliano y tú eres una iguana Tú dame la polla, hijo de perra, ¿qué me cuentas? Yo no tengo perra y te doy mil vueltas Vas de grime y sí, tú que me cuentas Es el puto Cardos quien revienta Se trata de fluir en el beat Yo le pongo la pimienta Cardos está aquí, pero vive en las tinieblas Es experto en follarse y licitano Pero vino el Che y me comió to'l nabo Ok, chico, y este me comió to' los cojones Prefiero ser el Che Rubén antes copiar jalones Ah, hijo de puta, tú no me llegas ni a los talones Créeme, son mis improvisaciones Se trata de contestar y no hacer el gilipollas Tú me protestas de que vas... Eh, eh, loco, ya, pues, tan loco Con la camina de Noruega y de Noruega tienes poco ¡Oh! Es asesino, me ha tocado contra el puto Caruelacino Eh, así te lo digo No podés joderme, campeón Soy el máximo asesino Vosotros un mínimo Vaya a beberos, mi veneno, pollino Eh, primo, claro que sí Tú no quieres fama ni la fama te quiere a ti ¡Oh! Así funciona esta mierda No sé si lo entiendes Espero que tú lo comprendas Loco, haces el capullo, la capulla He llevado el salto de la grulla Hablado de los tentáculos Tú te estás de mis batallas Pero yo no me sé las tuyas ¡Eso! Que me traigan al Tete Guira Y se lleven al Billy Al que les mola comer pilinas Billy el niño Está disparándolo con mira No puedes joderme No sé si tú lo combinas Lleva sistema en la camilla de Miffy Que me la he robado del Argen No me he dado ni puta cuenta No sé si ves como la cabeza da vuelta El Sandor, ¿sabes? Que eres un tonto de mierda Contra el Sandor y el Bibi No sé si lo veis, loco Os voy a beber así De frágil Me voy a follar esto en sí Tengo metal en la sangre Como un rocabilly Aparte de la nariz Tú quieres venirte por aquí No creo que puedas ir con vida Estamos jugando al ajedrez Te quedas solo con peones, gilipollas De que nos vamos a meter contigo ahora En que mueves las manos Como si fuese una lavadora Y que el puto Burnaz Ha puesto su chándal de batalla De maricona Con eso me meto a notas Tú no las notas Esto es lo que hacemos Piazo de idiotas DJ Ney Aprende a respetar Si no acabarás chupando las gotas Que colma de mis pelotas ¡Fuck my city! This is Alacan Llévate cuidado primo Estos venenos de Alacran Eh, loco Es que, 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 que Va Un R-28 que no chas ve arrancar Eh, la cosa cambiaría Eres bueno Pero tienes que gritar más Eh, y el problema Burnao es que te falta resistencia Hijo de puta Eh, eh, si puedes comerme los huevos Nosotros somos estos Un huevo y tu boca un vertedero Así declaro yo Te lo digo primito Te toca contra el puto Carlino Si somos amigos En verdad, aunque luego digan que haya odio Y el saco podría ser mi puto novio Si Te está coltintando el Y llevas cuidado porque mi lengüecil Ey, 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 ey ¿Qué te está pasando? Jado, jado ¿Qué te está pasando? Tu miras va embolado Cabrón y mi improvisación Yo te he intimidado Como si fuese un charador ¡ District de nuevo! ¿Qué te pasa? Geos No Os voy a follar, loco, y ni me lo veis, ni os lo leis, os voy a hacer la trece Tú me pones cara como jefe, a mí me la pela, loco, salta Que te gano mil veces, sé que es lo que más te cambia Yo, yo, contra el DJ Night, Jestaddy, no soy un mini Soy un rally del Colipbite, Lavin Así de fácil, loco, y me tolce más por el medio, que tú no puedes hacerlo Te doy donde te duele, hijo de puta, mejor no me puedes Eh, DJ Night, no te me pongas agresivo, porque en verdad eres un puto niño cohibido Eh, eh, el va al médico, no tiene ni idea, a ti te rompo tu culo y te recomiendan ni idea Es lo que hacemos, no te desesperes que aún no vienes Tocos, ten cuidado que Cardo vuelve, si te llaman puto porque eso es lo que eres Así de claro, gilipollas, eres un payaso que se dé cuenta las peñas ya Eh, eh, Cardo contra Shizo, estaba previsto Hermano, sí, yo te sintonizo con el TNT, estás por ahí Tu acento británico, es lo que suelto hermano Estoy humbiendo el Titanic con solo hielo Tengo, rozando, el problema en los dedos Eh, sí, tú siempre has sido mi compañero Pero si me toca contra ti, primo, hasta luego Con la chaqueta de los hornet Ey, oh, she's a warrior, that's your fucking problem Si tú me respondes, esto es lo que suelto, loco, estás perdiendo el norte I am the alpha, I am the omega Como MG Carl, tú, Jetpack no despega Quieres más de mi ralo, llevo pega en la suela Como tú, como si fueras la mierda de una perra Siento mucho, no he visto el puto videoclip de pereza Tengo muchas cosas importantes más en la cabeza Que no me dura, eres la estrella a volar Y tu barco se pierde en este triángulo de la permuda Ay, a esta altura, te veo como si fuera Una puta hormiga negra oscura Si quieres ver esta altura Puto cardo, llega loco, puro Kama Sutra Yo no rabo en Mercadona Pero tiro putas carretillas, pongo petardo en Litrona Esto es lo que hacemos, maricona Llevasca a mí, además, que si eres la bola Pero muy chiquitita, chica, tú no me molas Estoy pasando la aspiradora y cortando mierda Busco, hablas de hardcore, tú Que me estás contando, hijo de puta Ya te di en la daya, amor Ego, salve, será mejor que corra Ey, el boro es la mascota disfrazado de zorra Ey, ey, eso vive en el pasado Cuando copiabas al varón, no eras tan malo Pero ahora eres tan malo, hermano Si quieres la repito, pa' que quede claro Y ahora me toca contra el albino Que no tiene los ojos rojos, hijo de puta Ya te dejo, hijo de puta ¡Suscríbete al canal!